¿Eran combatibles una con la otra, física, mental y espiritualmente? Claro que sí. ¿Saben que en el libro de Amós, el capítulo 3 y el versículo 3, se nos dice esto? Amós 3 y el versículo 3, leo. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Adán y Eva, ambos fueron creados, ¿por quién? Por el mismo Dios. Ambos fueron creados para guardar el mismo día. ¿Y cuál era ese día? El día sábado. Imagínense ustedes cómo hubiera sido si Adán hubiera dicho, bueno yo voy a guardar el sábado, pero Eva hubiese dicho, yo voy a guardar el domingo. Hubiera sido un problema. No hubieran sido uno, sino que hubieran sido ¿qué? Hubieran sido dos. Si hubieran tenido diferentes prácticas religiosas y diferentes creencias religiosas, ¿cómo se podría decir que eran una sola carne? Es decir, Dios hizo, escuchen bien, el matrimonio originalmente entre creyentes. Gente compatible, religiosa y espiritualmente. No cada uno por su lado. Y saben que el resto del libro de Génesis nos indica que era el plan de Dios de que el matrimonio fuese entre personas que tienen la misma persuasión o práctica religiosa. Porque no pueden ser una carne si tienen dos diferentes religiones y dos diferentes formas de pensar espiritualmente. Por eso el matrimonio debe ser entre creyentes, gente que tienen las mismas prácticas y las mismas creencias religiosas. Por ejemplo, cuando se iba a casar Isaac, Abraham mandó a Eliezer a buscarle una esposa entre el pueblo de Dios. Ustedes pueden leer eso en Génesis 24.3. Dios le dijo a Eliezer a través de Abraham, mira, no busques una mujer entre las cananeas para Isaac. Busca una mujer entre el pueblo de Dios. Lo mismo cuando Isaac le dijo a Jacob, cuando Jacob se fue de su casa, no tomes mujer de entre las cananeas. Es decir, cásate con una que pertenece al pueblo de Dios. Por el otro lado, Esaú, el hermano de Jacob, a él no le importaba lo que decía su padre. Es más, Génesis, el capítulo 36, dice que su padre le dijo a Esaú, mira, no tomes mujeres de Canaán. Y Esaú dijo, ay, yo voy a tomar mujeres de Canaán si yo quiero. Y desobedeció a su padre y su vida fue un desastre. Es decir, el libro de Génesis nos demuestra que era el plan de Dios de que un individuo se casara con otra persona que fuera de la misma fe, de la misma creencia. Es decir, que fueran uno en ese sentido. El apóstol Pablo también recalca este punto en el Nuevo Testamento. Primera de Corintios 7 y el versículo 39. Primera de Corintios 7, 39. Dice el apóstol San Pablo, escuchen bien. La mujer está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera. Pero ahora escuchen esto. Con quien quiera, con tal que sea, en el Señor. Es decir, si su esposo muere, se puede casar de nuevo. Pero tiene que ser en el Señor. Es decir, tiene que ser con un creyente. El apóstol San Pablo en 2 Corintios 6 y el versículo 14. Nos dice también, y estas son palabras muy bien conocidas. 2 Corintios 6, 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? En otras palabras, no se debe una persona unirse en yugo desigual con un incrédulo. Alguien que es de una fe distinta. Porque las creencias y prácticas van a ser diferentes. Cuando yo aconsejo parejas antes del matrimonio. Quiero decirles que siempre tomo en cuenta este aspecto. Si son de la misma fe. Porque he visto muchos casos a donde se casa un joven con una dama. Y dicen, no, el amor cubre una multitud de errores. Y se casan. Y es un desastre. Así que cuando yo aconsejo a una pareja que son de una religión distinta. Yo les hago algunas preguntas. Les digo, ¿en qué religión van a criar a sus hijos? Porque eso es una fuente de contención. Les digo, ¿cuándo y adónde van a asistir a la iglesia? ¿Qué van a comer? Porque por ejemplo, las prácticas de los adventistas en el comer son diferentes que las prácticas de los no adventistas. Les pregunto, ¿en qué clase de recreación van a participar? Les pregunto, ¿van a bailar? ¿Van a beber? ¿Van a ir al cine? Las prácticas que no siguen los adventistas y que no deben seguir las personas que están en armonía con el Señor. Les pregunto, ¿cómo pueden ser uno y tener todo diferente? ¿Quiénes van a ser sus amistades? ¿Van a tener las mismas amistades cuando pertenecen una persona a una iglesia y otra persona a otra iglesia? Siempre traigo a colación estas cosas porque en el matrimonio llegan a ser un problema grande. Y en el matrimonio los problemas no se vuelven menores, sino que se vuelven mayores cuando no se resuelven esos problemas en el tiempo del noviazgo. Así que el matrimonio debe ser entre creyentes, entre personas que están espiritualmente afines. Porque la Biblia dice que Dios creó al hombre y la mujer y llegaron a ser, ¿qué? Uno, si cada uno se va por su lado en su religión, su creencia, sus prácticas, ¿cómo pueden ser uno? Ahora, otro aspecto importante del matrimonio es que el matrimonio en la Biblia debe ser heterosexual. Hoy en día hay mucha habla de hombres casarse con hombres y mujeres casarse con mujeres, el homosexualismo y el lesbianismo. Les aseguro que el libro de Génesis nos dice que el plan original de Dios era que el matrimonio fuese heterosexual, es decir, entre un hombre y una mujer. Ya vimos en Génesis 1.27, si van conmigo allí otra vez, Génesis el capítulo 1 y el versículo 27 que Dios creó varón y hembra. Dice allí, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra que, varón y hembra los creó. Y luego Dios les dijo que fructificaran y multiplicaran y llenaran la tierra. Yo pregunto, cuando se casa un hombre con un hombre, ¿pueden fructificar y multiplicar la raza? No. Cuando se casa una mujer con una mujer, ¿pueden fructificar y multiplicar la raza? Claro, claro que no. Así que Dios hizo un hombre y una mujer para multiplicar y fructificar la raza. Noten también Génesis 2.22 y 23. Ya leímos en otro contexto. Dice allí, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una qué? Mujer. Y la, femenino, la trajo al hombre. Dijo entonces, Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada, ¿qué? Varona. No varón, varona. Porque del varón, ¿fue qué? Fue tomada. Yo pregunto entonces, según el plan original de Dios, ¿el matrimonio debía ser heterosexual? Claro que sí. Además de eso, dice en Génesis, en Génesis 2 y el versículo 24, que ya vimos. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, ¿y qué? Y se unirá a su mujer. No dice que dejará padre y madre y se unirá con un hombre. Dice, dejará a su padre y a su madre y se unirá a su qué? A su mujer. Saben que aunque no tuviéramos el libro de Génesis, sabríamos que el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer por la fisiología misma. Porque fisiológicamente, el hombre y la mujer están hechos para tener relaciones sexuales, uno con el otro. No un hombre con un hombre y una mujer con una mujer. Biológicamente, fisiológicamente, se nota que el plan del matrimonio debe ser qué? Debe ser heterosexual. Pero saben que Génesis también nos indica que el matrimonio debe ser monógamo. Es decir, solamente debemos casarnos con una persona, según el libro de Génesis. El matrimonio debe ser monógamo. Noten lo que dice nuevamente en Génesis, el capítulo 2, y noten el versículo 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a sus mujeres. Eso es lo que dice. Dice, se unirá a su qué? Se unirá a su mujer, dice allí. Dicho sea de paso, el apóstol San Pablo, en el Nuevo Testamento, en Efesios 5, y el versículo 23, versículo 33, perdón. Efesios 5, y el versículo 33, nos da el mismo consejo. Dice allí, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a sus mujeres. No, dice, ame también a su mujer, como a sí mismo, y la mujer respete a sus maridos. ¿Eso dice, respete a sus maridos? No, dice, respete a su qué? A su marido. Es decir, el matrimonio, como fue hecho por Dios, fue monógamo. Un hombre con una mujer. Dicho sea de paso, en Génesis, hay dos individuos muy ilustres que fueron monógamos. Tenemos a Isaac, que fue monógamo, tuvo una sola esposa. En una cultura a donde los hombres acostumbraban a tener múltiples esposas. Y además de eso, Noé y sus tres hijos eran monógamos también. Se casaron con una sola mujer, tal cual Dios lo había mandado. Alguien podría decir, pero Pastor Bohr, en el Antiguo Testamento muchas personas se casaban con múltiples mujeres. Así que debe estar bien. Ahora, yo quiero que ustedes lean las historias a donde los hombres se casaron con múltiples mujeres. Fue un desastre. Por ejemplo, la casa de Jacob, él se casó con dos esposas y dos concubinas. Y las esposas y las concubinas estaban peleando todo el tiempo. Y los hijos peleando también de una madre y de las concubinas, unos con otros, peleando. No había paz en la casa. Además de eso, Abraham tuvo a Sara y tuvo a Agar. Y Agar y Sara vivían agarradas todo el tiempo, peleando. Y los dos hijos como resultado también, Isaac e Ismael, peleando. Es decir, esto demuestra que aunque practicaban la poligamia, la poligamia no era aceptada por Dios. Así que el matrimonio debe ser heterosexual, debe ser entre creyentes y debe ser monógamo, según el testimonio del libro de Génesis. Ahora, debemos hablar de otro aspecto del matrimonio. ¿Quién es la cabeza de la casa en el matrimonio? Ahora vamos a entrar en un terreno un poco peligroso. Porque hoy en día la gente no quiere seguir el plan de Dios en el matrimonio. Permítame no hablar del matrimonio primero, sino hablar sobre la relación entre Dios el Padre y su Hijo Jesucristo. En San Juan 10 y el versículo 30, el Señor Jesucristo dijo esto. San Juan 10.30 Yo y el Padre uno somos. ¿Había unidad entre Dios el Padre y su Hijo Jesucristo? ¿Había unidad? ¿Eran uno? ¿Eran iguales? Claro que eran iguales. Pero ahora yo quiero que ustedes noten, 1 Corintios 11 y el versículo 3. Aunque Jesús dice, yo y el Padre uno somos. Y fíjense que eso parece, se parece mucho a la terminología de Génesis. Donde dice que Adán y Eva llegaron a ser ¿qué? Uno. Jesús dice, yo y el Padre ¿qué? Uno somos. Pero ahora escuchen lo que dice 1 Corintios 11 y el versículo 3. Pero quiero que sepáis, que Cristo es la cabeza de todo varón. Y ahora escuchen esto. Y el varón es la cabeza de la mujer. Y Dios la cabeza de quién? De Cristo. Yo pregunto, ¿el Padre es la cabeza de Cristo? Claro que sí. ¿Por eso Cristo es inferior al Padre? No, porque Jesús dijo ¿qué? Yo y el Padre, uno somos. Ahora, lo mismo sucede en el matrimonio. ¿Quién es el matrimonio?